Muchas gracias embajador, es un honor acompañar al señor embajador Meritian y por supuesto como siempre agradezco a Kati esta invitación, como siempre, es un enorme gusto intelectual estar acá y compartir trabajos y pensamientos y opiniones con ustedes. Cuando el señor embajador se refirió así en una forma muy amplia y después muy específicamente se concentró sobre el problema más importante en términos de seguridad para Armenia y para los armenios me apruebo a decir, pensé un poco hablar de la realidad de Armenia pero desde los lentes de un científico social, de un politólogo. En otras palabras ver desde la independencia en adelante ¿Qué dicen los indicadores sobre la situación de Armenia? Lo que voy a presentar es, muy brevemente por supuesto para no abusar del tiempo, es parte de un trabajo en construcción, working process. Para eso quisiera públicamente agradecer al asistente de la investigación, Matías Romero que hizo toda la investigación sobre los indicadores y dejó las regresiones y las gráficas de esto. En primer lugar, muy brevemente, desde 1991 en adelante ¿Cuáles han sido los determinantes de la construcción estatal en Armenia? Por supuesto no me voy a referir al antecedente del Estado moderno que fue en 1918-1970 De hecho, si uno piensa en toda la extensión eurasiática donde estaba el imperio tsarista solamente en el Cáucaso tenemos la erupción de tres estados independientes Armenia, Georgia y Azerbaijan. Supongo que para los tres pueblos ese antecedente forma parte de su narrativa colectiva en sus movilizaciones sociales particularmente para Armenia, porque evidentemente de las tres naciones la sovietización ha dañado fundamentalmente a Armenia No me refiero a los 70 años de Armenia soviética donde evidentemente hay que rescatar históricamente tanto lo bueno como lo malo pero lo cierto es que quien más perdió territorios de los tres estados fue Armenia en 1918-1920 Ahora, con respecto a esta tercera república Armenia después de 1918-1920, Armenia soviética y ahora a partir de 1991 Yo rescato estos determinantes que fueron, digamos, importantes para la construcción estatal en Armenia En primer lugar, evidentemente la guerra en Nagorno-Garapa Sabemos de la teoría de Charles Thierry que los estados hacen la guerra y la guerra hace los estados Y descarto en este argumento el heroísmo o cualquier otra narrativa romántica La importancia de la guerra para Armenia, el éxito en el campo de batalla fue la rápida construcción de las fuerzas armadas Uno de los pilares del Estado Independiente fue elaborado mucho antes que hacer de Jean y Georgia Y esto fue la consecuencia de la guerra El segundo determinante, evidentemente, es la transición económica Y ahí Armenia, a pesar de por lo menos dos o tres años de discusiones sobre qué vía tomara la transición inevitable a la economía de mercado Finalmente adoptó lo que pasó prácticamente en todas las ex repúblicas soviéticas La transición económica llamada terapia de shock, de un día para el otro Que no fue exento de ciertas medidas autoritarias en su momento por el primer gobierno de Armenia Y cuyo resultado es, digamos, una economía de mercado Exactamente en la misma, con ciertas particularidades, por supuesto De todas las demás repúblicas soviéticas Una enorme concentración del capital y monopolios En otras palabras, la transición a la economía de mercado Llegó a Armenia a un capitalismo no muy distinto del capitalismo que está presente en la ex Unión Soviética Uno hasta puede pensar en el resto del mundo En el sentido de la desigualdad y la polarización social que siguió El tercer determinante de la construcción estatal es la participación de la diáspora Esta participación fue un compromiso incondicional desde los primeros momentos de la movilización Por el reclamo de Artsakh El terremoto y la ayuda de la diáspora armenia por el terremoto Y por supuesto en la independencia Sin embargo, pronto surgieron cuestionamientos Cuestionamientos sobre un tema específico Que fue el tema del genocidio El primer gobierno de Armenia no quiso incluirlo en su agenda de la política exterior Y eso causó cierto, digamos, malestar En la diáspora donde, como todos sabemos, la cuestión del genocidio es central En la determinación de la identidad armenia El cuanto determinante para mí es la inserción global de Armenia Y en parte, gracias a una presencia diaspórica, comunidades organizadas La inserción global de Armenia fue muy exitosa Desde muy temprano, Armenia tuvo representaciones diplomáticas en el mundo Gracias a la ayuda de las comunidades en distintos países Uno de los ejemplos es la Argentina Que desde los primeros años de la independencia Fue una representación que pronto se transformó en una embajada Y finalmente el tercer determinante Que son los vínculos con Rusia Estos vínculos, en primer lugar por razón económica Y también por razones de seguridad nacional Eran necesarios Armenia no podía romper con Rusia Sin embargo, el riesgo hasta hoy es la excesiva dependencia de Rusia Tanto económicamente como en términos de seguridad nacional Ahora, esa muy breve introducción de los determinantes de Armenia Elegimos cuatro indicadores para ver dónde está Armenia hoy en día Desde la independencia Y los cuatro indicadores son los primeros El Fragile State Index Que previamente se llamaba Failed State Index Que es un análisis del organismo O de The Fund for Peace Que trabaja sobre dos indicadores Presiones demográficas, refugiados o personas desplazadas Reclamos, emigraciones, desarrollo económico desigual Declive económico, legitimidad del Estado, servicios públicos, derechos humanos y Estado de Derecho Aparatos de seguridad, élites faccionalizadas e intervención externa La cifra definitiva es una suma de estos factores Y cuanto más alta es esta cifra Más frágil es considerado el Estado analizado El segundo índice que tomamos, el segundo indicador Es el desarrollo humano de la Organización de las Naciones Unidas Este índice mide las principales dimensiones del desarrollo humano Calidad de vida larga y saludable Estar bien informado o tener conocimientos Y tener un nivel de vida digno El número definitivo sale de una fórmula Y va de 0 a 1 Siendo 1 el país con mejor desarrollo humano El tercer indicador son los informes de Freedom House Sobre el grado de la libertad política La democracia y los derechos humanos La escala va de 1, mayor libertad Al 7, menor libertad Y finalmente el Corruption Perceptions Index De Transparency International Que es un indicador basado en encuestas a la gente Y datos de instituciones El ranking va de 0 a 10 Recientemente esto se modificó Y es de 0 a 100 pero sobre la misma escala Siendo 0 el país donde los cuyos ciudadanos Perciben el país como menos corrupto Y el 10 o el 100 ahora El país donde se percibe menos la corrupción Perdón, 0 el país cuyos ciudadanos Perciben como corrupto el país Y 10 o 100 como el país que menos corrupto es Con respecto a estos indicadores Evidentemente desde que hay data sobre Armenia Desde que Armenia está incluida en este análisis Con respecto al Freedom House Perdón, con respecto al Fragile State Tenemos data desde 2006 Y lo que vemos es que entre el 2006 y 2008 El índice baja En otras palabras es más sólido Armenia Y tenemos una abrupta suba Del indicador En los años 2008, 2009 hasta 2010 Lo cual de alguna forma corresponde En los años de la crisis económica Y eso afectó mucho El desarrollo económico de Armenia Que en los años previos Entre el 2003 y el 2008 Estaba creciendo alrededor de 8 a 9% Y luego el Fragile Index empieza a bajar Y hoy en día queda en un nivel Entre el 71 y el 72 En segundo lado Con respecto al desarrollo humano Tenemos data desde el 1990 O sea, el principio de la independencia Y claramente El indicador demuestra Que a partir del año 2000-2001 Cuando más o menos se consolida el estado La economía empieza a crecer Ahí hay una curva ascendente Fuertemente ascendente Que hasta el 2008 no para de ascender Y después tenemos un periodo de estancamiento Hasta prácticamente 2010 Que es una vez más Corresponde a los años De la crisis financiera internacional Que golpeó también a Armenia Y luego hay una curva ascendente Pero mucho menos ascendente Que la curva anterior En otras palabras Más o menos el indicador Demuestra un desarrollo humano Igual en Armenia Con respecto al Freedom House O sea, el estado de la democracia Los derechos humanos En Armenia Bueno, entre el 98 y el 2003 El indicador es bastante bajo En otras palabras No hay, digamos No muestra un país Donde se respecta la democracia Donde el rule of law Está respetado Y los derechos humanos Se respetan Pero a partir del 2003 Hay una ascendencia Queda hasta el 2008 Perdón Al contrario Abajo hay una fuerte percepción De una democracia Que a partir del 2003 Empieza a empeorar Empieza a empeorar Y llega en sus peores momentos A partir del 2008 En adelante Hasta el 2012 Donde empieza a caer Y se estabiliza Mejora la condición Eso también no es sorprendente Porque bueno Entre el 2008 Y el 2010 Digamos Las elecciones Las represiones A las manifestaciones Violentas Después de las elecciones Golpearon fuertemente La imagen Y también la democracia En Armenia Y finalmente Sí Termino Y Francia Y finalmente Las percepciones De la corrupción En Armenia Esto también Empieza bastante bien Armenia Y tenemos una caída De la percepción De la corrupción Hasta que a partir Del 2011 En adelante Esta curva Empieza a ascender En otras palabras La percepción De corrupción Se empeora En Armenia Por supuesto Estos indicadores Solamente No dicen Algo Digamos Excepcional Para Armenia Y lo que hay que hacer Es comparar Armenia Con los países vecinos Nosotros comparamos Tanto con Georgia Con Azerbaiyán Pero también Con Turquía Y Irán Como países De la vecindad Inmediata Tomamos Rusia Como otro país Es indispensable Creemos Comparar E incluimos Tres otros países Suecia Para digamos Considerar el país Donde los indicadores Son los mejores En el mundo Y Estados Unidos Como la superpotencia Y por supuesto La Argentina Para hacer una comparación Muy rápidamente Con respecto A su entorno Tanto caucásico Como los vecinos Con respecto a Irán Y Turquía Armenia no está mal En los indicadores Quizás en términos De la corrupción Georgia Se mejoró mucho Con respecto a Azerbaiyán y Armenia Pero tanto como los indicadores de Fragile State O los indicadores de desarrollo Humano Dan mejor a Armenia Que sus otros vecinos Especialmente a Azerbaiyán Y Irán Ahora bien No quisiera Seguir porque no No tenemos tiempo Como dije Este es un Work in progress Y para concluir dos cosas Hasta ahora Los indicadores Este trabajo Cuando se trata Del big picture En inglés Es so far so good No hay mucho Para quejarse Es aceptable Para Armenia Ahora por supuesto The devil is in the details En otras palabras Hay que ver Dentro de estos propios Indicadores Especialmente Cuando se trata Del fragil Del estado Fragil ¿Cuál de los indicadores Menciona mayor vulnerabilidad Para Armenia? Ahí más o menos Uno puede plantear Hipótesis Que la inmigración Que la falta De la desigualdad humana La falta Digamos De mayores niveles De democracia Pueden atender Contra Digamos La solidez La consolidación Del estado Independiente Por supuesto Los indicadores Tienen sus problemas Evidentemente Sobre todo El fragil state El ejército Ha sido Cuestionado Algunos años Por ejemplo Afganistán Habido como un estado Bastante consolidado No sabemos Que es esto Pero dentro de todo Son Es un esfuerzo Para tener Una idea Objetiva De los países Que vemos Y en este sentido Creemos Que si este trabajo Podemos seguir Para Armenia Nos va a dar Algunos detalles Que todavía No Conocemos Muchas gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.